qué tal jóvenes pues bien vamos a comenzar la clase alumnos de inglés primer semestre y éste es ya estamos en el segundo parcial y éste es la tarea número dos tasks number two y vamos a comenzar muy bien gracias por estarme enviando sus tareas usadas acá ya estoy compartiendo la pantalla y acá está el power point que le realicé para que yo en este caso van a ser dos temas dos temas sencillos pero los tienen que ver para que me realicen unas oraciones en las cuales yo pueda muy bien estamos en inglés 1 segundo parcial tarea número 2 y pues vamos a comenzar esto que están viendo esas son 15 oraciones estén muy pendientes de ellas porque van ustedes a a realizarlas ya cuando llegue el momento donde dice tarea y ahí ya les voy explicando todo lo que tienen que hacer esto va a ser muy importante así que ya cuando terminen el vídeo aquí le van a tener que hacer una pausa o le eso simplemente para copiar las oraciones porque en su momento va a decir transcribe es decir que van escribiendo la oración así tal cual lo ven así el ejercicio del cual lo ve en en word como siempre arial 12 lo van copiando lo van es transcribiendo y después lo va a decir el ejercicio pero por ejemplo aquí en lo que es presente simple es el primer tema de conexión 2 presente simple y presente progresivo dos temas son los que se van a ver el día de hoy y ustedes tienen estos estos días de la semana para entregar y ya saben que el viernes este viernes 13 así como la película tienen que enviarme por favor máximo no esperen el viernes pueden enviar apenas tengan su tarea la suben y dicen bueno ya cumplí con mi tarea porque tienen más compromisos recuerden que tienen siete materias además súper escolar pero bueno eso es otra cosa sus materias son siete entonces tienen que estar pendientes simplemente yo les doy el margen de varios días cada maestro les dará un margen de tiempo yo en este caso el viernes máximo siete de la noche es que tú cumpliste con él en lo que le llaman en tiempo y forma sí entonces sólo ten cuidado para que si el miércoles ya tienen la tarea de una vez sube la ya 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 tienes un pendiente menos con inglés ya cumplir esta semana punto si por alguna razón lo pudiste bueno tienes máximo viernes tienes varios días sí muy bien entonces el presente simple por ejemplo si nos vamos a la oración número uno dice hay play tenis every afternoon ya ya en negrillas o en negrita les dice o seleccionas plays que es jugar o seleccionas play sin ese en este caso recuerden que siempre al jeep el jeep el jeep ella y esto está son los que van a llevar una s que es tercer que se le llama tercera persona llevarían una s en el verbo al final del verbo en este caso pues no cumple esa regla así que hay que soy yo yo juego tenis todas las tardes hay play tenis every afternoon ya está entonces cuál sería la respuesta en esta simplemente ya como te dices con un círculo o también puede ser subraya sería play no o sea sin la s sí y así ya tendrían correcta esta oración y así podemos seguir viendo ejemplo la número cuatro dice we eat eggs for breakfast every morning por ejemplo si es el número cuatro y entonces allá lo mismo ves el verbo y que es comer dice así que pondré 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 it o pondré it's pero entonces rápidamente recuerda la regla he she eat ahí se le va a someter la s o a veces en algunos verbos le metes es pero en este caso si dice we que somos nosotros no le va a someter no cumple con la regla entonces qué voy a poner o it o it's ahí me da las dos opciones ya lo vieron entonces allá simplemente se queda como eat we eat eggs for breakfast every morning y ya está ya tenemos esa oración correcta realizando este ejercicio y así puedo seguir leyendo my family go to the beach together in the summer estoy leyendo la número ocho my family go to the beach together in the summer lo mismo van a tener que checar o ponemos go o ponemos goes porque ahí siempre les va a dar dos respuestas uno de ellos va a ser la correcta chequen bien ese detalle recuerdan es presente simple y al he she eat ahí si le van a tener el que poner al verbo no queda igual sino lo aumenta es una s y en ocasiones le vas a aumentar ese y después les voy a dar más ejemplos para que vean ustedes ejemplos diferentes en este caso por ejemplo hasta acá hay otro la número 10 de charon juzer hogar regular y charon es la número 10 si entonces ella dice que charon hace su tarea regularmente si entonces charon es ella he she eat she ah entonces ahí va la regla claro entonces en este caso lo vas a dejar con do la número 10 la vas a dejar con do no lo aumentas en este caso lo aumentas es solo una s no lo aumentas se aumentó s porque este verbo se le tiene que aumentar la s y entonces ya estaría correcto ya tendrías correcta la número 10 en su momento más adelante cuando llegamos a la parte de tarea ustedes lo van a tener que transcribir así que van a ver este esta parte ya que vean todo el vídeo regresan a esta parte si desean tomarle una foto simplemente para escribirlo lo hacen pausa al vídeo como ustedes deseen pero tienen que transcribirlo no vayan a de esta parte porque lo van a tener que así como lo ven así lo van a tener que hacer y en el word pues simplemente hay subrayar recuerdan ustedes y le ponen allá subrayan ustedes la respuesta correcta cuando ya estén seguros de que la respuesta correcta y también lo van a tener que traducir al español si en ocasión a ocasionalmente les dije van a estar traduciendo no siempre y en este caso si se va a hacer en este ejercicio ya después se los comento de nuevo muy bien recuerden que el presente sin así como dice aquí dice presente simple en inglés se utiliza para expresar acciones que se producen con frecuencia como rutinas hábitos acciones que realizamos a diario ejemplo steve 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 va a la escuela todos los días en este caso el verbo sería go ir y como es tercera persona allá la aumentan o la aumentan una s o la aumentan la es para el verbo go si se le aumentó la es como ustedes están viendo en el ejemplo ahí en la parte de abajo hay dos ejemplos uno es de steve y otro es de john por ejemplo dice john visit his uncle twice a week juan visita a su tío dos veces a la semana si ese es el segundo ejemplo y en este caso el verbo visitar visit que se le tuvo que aumentar la s porque john sería he y él y acá podría decir he visit his uncle pero no dice he sino que dice dice un nombre y le pusieron john en el ejemplo dice john entonces ustedes dicen bueno entonces john sería he él Si aplica la regla de aumentar una S al verbo o aumentar la S, en este caso a visit, se le aumenta la S. Recuerda que estamos en el presente simple. Así es la norma, así es la regla gramatical inglesa, así tenemos que hacer. Muy bien, entonces solo estar pendientes. Y por ejemplo, siempre acá en el presente simple, lo que les había comentado, la tercera, acá en la mano, a mi mano izquierda, en cuestión, en este color moradito que está, la tercera persona del singular, he, she, it, generalmente se le añade una S. O en ocasiones, como ya vimos, se le aumenta una E-S. Al verbo para las oraciones afirmativas. ¿Se dan cuenta? Estamos haciendo puras oraciones afirmativas. En su momento veremos negativas y veremos cómo se hace pregunta, etc. Pero ahorita nos vamos a lo más sencillo, que son las oraciones, que ustedes sepan diferenciar, que es un presente simple. Y además, como realizamos una oración que regla gramatical tiene, y hacemos oraciones en presente simple, afirmativas. Por ejemplo, she plays football, aquí abajito está, estoy leyendo, le dice donde dice ejemplo, ella juega al fútbol, she plays football. Ella juega a fútbol, ahí ven la S, ¿en qué verbo? En el verbo play, ¿qué es play? Jugar. Pero como es ella, entonces le aumentamos una S, no se olviden. Porque si ponemos she plays football, según tú está correcto, pero en la regla gramatical, hay que comentarle una S, she plays football. Y acá, por ejemplo, donde está así de fondo color rosado, se conjuga el verbo play en presente simple. Como lo podemos hacer en español cuando estamos en la primaria, así nos decían. A ver, conjuguen el verbo jugar. ¿En qué? En presente. Puede ser en futuro, puede ser en pasado, puede ser en copretérito. ¿Cuántos son? Un montón. Hay más en español. En inglés hay menos. O sea, es más sencillo. Aunque no lo crean. Y por ejemplo, allá sería, a ver, conjugalo. Yo juego, de jugar. Yo juego, tú juegas, él juega, ella juega. Y así vamos. Pero vean cómo va cambiando. Nosotros jugar, no. Nosotros jugamos. Ahí cambió. No, ellos jugar, no. Ellos juegan. Vean que es más complicado. Por eso a la gente extranjera se les hace un poco difícil el estar memorizando cada uno de los cambios de este verbo. Todos los verbos tienen un montón de cambios. Hablo de español. Por eso a veces dicen, nosotros jugar béisbol en parque. Nosotros jugar, no. Nosotros jugamos. Hay que memorizarlo. Hay que aprenderlo. Pero ellos jugar en otra ciudad. Ellos juegan. ¿Ya ven? Entonces, en este caso, en el caso de la conjugación de verbos, hablándote, por ejemplo, presente, simple. Vean que se va quedando igual. I play, you play. Es como yo jugar, tú jugar, ellos jugar. Claro, por eso ellos cuando lo traducen, solo se quedan con jugar, como en el infinitivo. Pero en español hay que yo juego, tú juegas, ellos juegan, etc. Y entonces, hablando ya la gramática inglesa, pues tengan en cuenta que en el he, she, it, si se dan cuenta ahí de color rosado, ahí dice, he plays, she plays, it plays. Lo que les he comentado, solo tengan cuidado que tienen que ponerle la S o en ocasiones la EES. Y así ya tienen bien su verbo para que no les vayan a poner una tacha, una X, que sería incorrecto. No específicamente yo, sino cualquier otro más en inglés, checa y observa que no lo hiciste correcto, pues te van a poner mal ahí. También vamos a ver el presente progresivo. Como hicimos, ustedes hicieron algunas palabras, algunos verbos que les ponía la ING en la tarea número uno. En este caso, por ejemplo, allá siempre de este verbo, les pueden decir, muy bien, ahora conjúgame ese verbo en presente progresivo. El verbo jugar, play. Ya lo hicieron en presente simple, pero les pueden decir, bueno, y en presente progresivo, ¿cómo queda? Es cuando dirías, yo estoy jugando, tú estás jugando, ellos están jugando. Entonces, I am pledging, you are pledging, he is pledging, she is pledging, it is pledging, we are pledging, you are pledging, they are pledging. Entonces, ya estamos haciendo lo que es el presente progresivo o presente continuo, como en ocasiones se le llama. Si no se va a ir, a veces se confunden, no, esto ya dice continuo, sí, pero también se le llama presente progresivo. Entonces, ahí tienen que tener mucho cuidado. Ahí simplemente les puse cómo sería la manera negativa. ¿Qué le tendrían que hacer? Está en la columna, en la segunda columna, en la columna del medio. Y I am not pledging, yo no estoy jugando. You are not pledging, tú no estás jugando. O la manera de la contracción cuando les comentaba, ¿no? You aren't pledging, ¿sí? Cuando les digo que, se le pone el apóstrofe y ya no pones completo lo que es el not. Eso solo se los comento, pero por ahora, a menos lo tienen en la gramática, por eso quiero que lo tengan acá en el video, en parte de sus videos. Pero después vamos a hacer este tipo de oraciones porque ya les comenté que estamos haciendo afirmativas, tanto en presente simple, tanto en presente progresivo. Lo importante es que sepan el tema, que sepan de qué se trata, cuáles son las reglas gramaticales y todos estos detalles. Y con oraciones que ustedes hagan, mayormente les voy diciendo, que me pongan verbos diferentes. A veces me preguntan, ¿eso es el mismo verbo? O no, el mismo verbo. Recuerden, hay más, o sea, cientos de verbos. No estoy diciendo que utilicen todos esos, o sea, les pido 10 verbos diferentes, 15 verbos diferentes, nada más. Utilicen los que más usamos en la vida diaria. A veces se ponen a buscar verbos, pero quién sabe dónde los encuentran. Pero muy complicados. O sea, lo que quiero decir, por ejemplo, si te subes al camión, estoy leyendo. Pues, pero no es el verbo leer. Estoy al mediodía, estoy comiendo, comer. ¿No? Cuando camino hacia el camino, cuando camino hacia el camino, ahí está, ahí está el verbo. Caminar. Los que usamos, los que más usamos en español, también son los que más se usan en inglés. No estén buscando verbos allá complicados. En su momento, ya cuando avancemos, vamos a ir aprendiendo más y más verbos. Pero pueden utilizar. ¿Qué estoy haciendo ahorita? Hablar. Hablando. Ese es un verbo. Ya tienen otro verbo. ¿Sí? Mirar. Y ahí tienen otro verbo. Y así podemos seguir. En la noche ya me da sueño, me voy a dormir. Hay otro verbo. Dormir. Y así puedo seguir. Y buscan así. Imagínense. Y dicen, ah, los verbos son la acción. ¿Qué acción estoy haciendo? Y ese es un verbo. Y ahí van haciendo azul. Hacen una lista en la cual sean los verbos más, que más se usan en la cotidianidad. Muy bien. Entonces, pues eso ya quedó claro. Pero nos vamos a la manera afirmativa, a la primera columna. Porque si tú quieres hacer el interrogativo, ya vieron cómo solo sé. Am I playing? Yo estoy jugando. Are you playing? Estás jugando. Y así nos seguimos en la manera interrogativa. Pero por ahora, nos vamos solo a la manera afirmativa. Como estas oraciones que les puse allá. I am studying my book. Yo estoy estudiando mi libro. Sí. Ahí está el ando yendo que vimos en el video anterior. Ando yendo es gerundio. ¿Se acuerdan? Comer. Comiendo. Jugar. Le aumento ando. Jugando. Ya tienes tu gerundio en español. Y en inglés. ¿Cómo le hago? Con el ing. Tienes tu gerundio. ¿Sí? Entonces, allá ya lo tenemos en una oración. I am working my project. Yo estoy trabajando mi proyecto. I am writing my poem now. Yo estoy escribiendo un poema. Ahora estoy hablando de la número tres. Y así podemos. I am exposing my word. Yo estoy exponiendo mi trabajo. I am solving a math exercise. En las cinco dice. Yo estoy resolviendo un ejercicio de matemáticas. Pero todo esto está en presente progresivo. Cada una de estas oraciones que ustedes están viendo. Están en presente progresivo. Ya vimos la presente simple. Y ahora vemos algunas en afirmativo. En presente progresivo. O presente continuo. Que es lo mismo. Por eso se los puse. Porque se dan cuenta. Tienen que utilizar el verbo. Este. El ing. I am playing. Como ya lo ven. Yo estoy jugando. Él está jugando. He is playing. Ellos están jugando. They are playing. Acá se los pongo de manera negativa. Como se los puse anteriormente. Pero. Este. I am not playing. Yo no estoy jugando. Él no está jugando. He isn't playing. Y aquí en la parte de en medio. Es donde les voy. Ahí está escrito. Pero. Y la manera interrogativa. Pues también lo vimos en la parte anterior. Si yo te quiero preguntar. ¿Estás jugando? Are you playing? ¿Sí? Y si te quiero preguntar. Ella está jugando. Is she playing? Pero. Solo nos quedamos en las oraciones afirmativas. Por ahora. En su momento haremos otro tipo. Pero al menos tienen la gramática. Tienen cómo se forma. Un negativo en presente progresivo. Y tenemos. Cómo se forma un interrogativo. En presente progresivo. Y así nos vamos a la tarea. Este. Este video va a ser igual. O un poco corto. Porque ya estamos en la tarea 2. Segundo parcial. Recuerden que siempre hagan su portada. A veces me preguntan. Siempre tenemos que hacer portada. Sí. Siempre hagan por favor su portada. Porque ahí. Ahí está su nombre. Ahí está su grado y grupo. Recuerden que son. Son salones de. De 45, 50 o más alumnos. Y tengo varios salones. Si ustedes ya saben. Ya los he escrito. Ya les he comentado. Que son aproximadamente. Casi 300 alumnos. O sea. Son 300 tareas. 300 proyectos. Etcétera. Que tengo que estar revisando. Además. Tengo lo del par escolar. De taller literario. O círculo de la lectura. Que también son. Más de 45 alumnos. Ahí. Y tengo que estar leyendo. Y checando sus tareas. Entonces. Esa manera de información. Se los comento. Para que. Simplemente vean. Que es importante. Decir quiénes son. Otro detalle. Que hagan. Y no solo conmigo. Yo se los digo directamente. Acá en el video tutorial. Pero con sus otros mazos. También háganlo. Si le escriben un correo electrónico. Díganle. Soy Pedro Pérez Ortiz. Del tercero M. Y necesito saber maestro. Si tal y tal. Rápidamente les ubican. Porque estás poniendo tu nombre. Obviamente. Pero. Tu grado y grupo. Recuerden que hay primer semestre. Son varios grupos. Hay tercer semestre. Son varios grupos. Y hay quinto semestre. Que son varios grupos. Entonces. Si tú te identificas rápidamente. El maestro. Se va a una lista. Como cada de nosotros tenemos. Y ahí identifico. A este muchacho. No hizo todas las tareas. Si hizo todas las tareas. No tiene puntos completos. Por tal situación. Etcétera. Sabemos tu historial. Como si cumpliste. Como no cumpliste. Como más o menos cumpliste. Etcétera. Sí. Eso solo se los digo. Como un tip. Para que sea más rápido. Si no. Les preguntan. O yo les pregunto. Pero ¿cuál es tu grado y grupo? ¿Qué materia? Igual díganle. En mi caso. A veces me escriben. Dicen. No. Es que es de taller literario. Ah. Yo estoy pensando que es en inglés. Y estoy buscando en inglés. Entonces. Para evitarme eso. Yo te vuelvo a preguntar. Dime tu grado, grupo y materia. Y así cuando tú me lo digas. En el correo electrónico. Cuando tengas alguna pregunta. Por supuesto. Rápidamente yo te ubico. Ah. Ya sé. Y te doy la respuesta. Para ser más rápidos. Para eso. Para eso se los comento. Muy bien. Entonces. Dice. Transcribe las 15 oraciones. De la segunda diapositiva. De este PowerPoint. Recuerdan. Cuando comenzamos. Primero. Yo les hago una breve portada. Y después. En la segunda diapositiva. Como dice acá. Es donde están las 15 oraciones. Esa es donde dice transcribe. Las van a transcribir. Como les expliqué. Ya anteriormente. Las vas a resolver. Que es subrayar. O ponerle un círculo. Con que lo subrayen. Es correcto. Con que lo subrayen. Es correcto. Y después. Tradúcelas al español. Ya que las hayas escrito en inglés. En tu Word. Y la resuelvas. Después. Que sigue. Ya resolví. Ahora en la parte de abajo. Vas haciendo la traducción. No necesariamente. Tiene que ser uno. Y abajo la traducción. Si lo quieres hacer así. Es correcto. Si no. Escribes todas las de inglés. De la uno a la quince. Después dices. Traducción en español. Y escribes de la uno a la quince. Ahora en español. Lo importante. Es que yo vea. Que hayas hecho el trabajo. Y que yo vaya viendo. Que hiciste correcta. Tu traducción. Y que hiciste. Correcta. La selección de. O. Este verbo. O el otro. Este mismo verbo. Simplemente que a veces le ponen S. A veces le ponen S al final. A veces no. Entonces. Donde tú vas a seleccionarlo. Después dice. ¿Qué? Realiza quince oraciones. En presente progresivo. Con quince verbos diferentes. En afirmativo. ¿Sí? Haces tus oraciones. Seleccionas tus quince verbos. Y vas haciendo tus oraciones. Como ya vimos. Cualquier cosa que no te acuerdes. Regresa un poco este video. Te vas hacia atrás. Y checas cómo se hacen las oraciones. Yo estoy jugando. Básquetbol en escuela. Por ejemplo. I am playing basketball. In the school. Y ya hiciste tu oración. Pero chequen este dato. En este caso. Hay que lo lean bien. Chavos. Dice solo en inglés. El segundo ejercicio. El primero ya hablamos del presente simple. Va todo. Lo transcriben. Las oraciones. Y después las traducen al español. Ya cuando empiezan a hacer el otro ejercicio. Que son sus quince oraciones. De su creación. Ustedes lo van a inventar. Solo en inglés. Lo que es presente progresivo. Si no. Se va a traducir. No. Solo se traduce. Primer ejercicio de aquí. Que son sus quince oraciones. En presente simple. Ya que no terminen. Hacen su otro ejercicio. Que es presente progresivo. Esas oraciones. ¿De dónde las vamos a ver? De su mente. O la van creando. Ustedes las van formando. Y hacen sus quince oraciones. Pero recuerden. Quince verbos diferentes. Utilicen verbos. Que sean sencillos. No se compliquen. Para que. De manera sencilla. Lo puedan realizar. Y. Este tema de su documento. Como siempre. Se lo sigo poniendo. Dice. En Word. Letra Arial 12. Seguimos igual. Le hacen portada. Cuando cierres el documento Word. Lo nombrarás. Como me han hecho. Desde que comenzamos. El semestre. Simplemente allá. Simplemente. Que le van a poner allá. Abajo. Dice. Task 2. Porque ya estamos en la tarea 2. El primero. O el grupo que sean. Primero. K. Primero. L. Primero. El que fuera. Guión bajo. Su apellido. Pérez. Bueno. Pues Pérez. Guión bajo. Ortiz. Pues ponen Ortiz. Guión bajo. José. Pues ponen José. Y. Esa es la manera correcta. De cerrar su documento. ¿Cuándo es su fecha límite? Lo dice allá. Lo dice allá. Viernes 13. Hasta las 7 de la noche. Para que no pierdan puntos. Y me lo entregan después. Se los estoy recibiendo. Hay más que ya no se lo reciben. En mi caso. Sí se lo recibo. Pero les bajo puntos. Porque no es justo que la mayoría. Haga todo lo posible por subir. Se va a un ciberclub. Está buscando como la manera de subir su tarea. Y ganar su puntuación. Ustedes lo hicieron bien. Muy bien. El primer semestre. Vamos a hacer que el segundo semestre en el que ya estamos. sigan haciendo así para que tengan buena puntuación. ¿Sí? Cumplan como lo hicieron en el primer semestre. Que hasta les felicité. Y es correcto. Porque lo hicieron bastante bien. Hay errores buenos. Estamos aprendiendo. Es un idioma que en las preparatorias hay que ver la gramática inglesa. Muy bien. Pues es todo. Porque aquí ya se dan cuenta. Todos esos detalles. Lo tienen que hacer. Muy bien. Me dio muchísimo gusto. Porque en este caso vamos a dejar de compartir porque ya terminamos. Perfecto. Pues muchas gracias por escucharme. Recuerda que este es su libro, El Inglés 1. Ya estamos en el segundo parcial. Tienen que estar muy pendientes de sus tareas. Y pues hemos terminado. Les deseo mucha salud a ustedes y a su familia. Muchas gracias por escucharme. Yo soy el maestro Luis Beitia del Colegio de Bachilleres Cobay Plantel. Xoclam. Nos vemos hasta el próximo video. Hasta luego.